Esta noche, los estadounidenses endurecen su actitud frente a la inmigración, que se convierte en uno de los temas clave en el año electoral. La crisis migratoria en la frontera sur se ha convertido en el tema principal que enfrenta el país para millones de estadounidenses. Y las encuestas están reflejando un respaldo cada vez mayor a medidas más duras, como la deportación de los inmigrantes indocumentados. Por otra parte, los estadounidenses desaprueban la gestión migratoria del presidente Joe Biden y, en cambio, confían más en las políticas de su rival, Donald Trump. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y para eso vamos a comenzar con nuestro panel de analistas, preguntándoles por qué creen que el tema migratorio se ha convertido en algo tan determinante, tan decisivo en la contienda electoral. Eddie, empiezo contigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años de la cantidad de personas que han llegado a los Estados Unidos, obviamente es algo preocupante para las personas que viven aquí en este país. Estamos viendo las imágenes constantemente en los noticieros de todas las personas que han llegado. Hay algunos delitos que se han cometido y que han sido, vez tras vez, están puestos en la televisión y muchas personas tienen la percepción de que las personas que están llegando en su mayoría son criminales. A parte de que tenemos un partido político que constantemente les dice, esas personas que están llegando son criminales, a pesar de que la mayoría de las personas que llegan no cometen crímenes. Es más, no cometen crímenes. Las personas que son nacidas en los Estados Unidos, que están legalmente en los Estados Unidos, tienden a cometer más crímenes que aquellos que no tienen documentos. Pero la percepción que se ha creado y con todas las imágenes que vemos, y ahora con un teléfono en mano, vemos estas imágenes de tantas personas llegar al mismo tiempo y la retórica de muchas personas que son anti-inmigrantes. Yo creo que eso ha dado a que muchas personas que anteriormente no tenían eso como que les importaba, que hoy día digan, sí, es una preocupación que tengo. ¿Por qué es una preocupación? Porque es tan importante, está tan arriba en los puntos que pueden definir estas elecciones. Es importante, más allá de que sea un talking point republicano, porque es algo real, es algo que verdaderamente le está afectando al pueblo estadounidense, especialmente, bueno, diría especialmente dentro de la frontera, las comunidades de la frontera, pero ya esto es un tema, una crisis tan y tan significante que afecta a todos en todos los 50 estados. Y ese es el problema, es que está afectando la economía, está afectando nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, estamos viendo altos niveles de crímenes cometidos por personas que sí han cruzado irregularmente o ilegal, podríamos decir. Y aunque eso no pueda exceder, obviamente, la cantidad de personas que hay en el país actualmente que son legales, que son ciudadanos, porque la población obviamente es mucho más grande, lo que sí es preocupante es que de los que estamos viendo, que no son tampoco muy pocos, son millones y millones de personas que están presentes ilegalmente en el país, que dentro de esa misma comunidad estamos viendo personas que han cometido crímenes y que no lo han hecho no tan solo una vez, sino repetidamente, y eso es preocupante. Yo creo que es porque es difícil ser o mantenerte en el centro en el tema migratorio, y ese hasta cierta manera es una arma de dos filos para el gobierno de Joe Biden. Bajo el gobierno de Donald Trump es muy fácil por decir ser extremista, vamos a limitar a las personas, vamos a poner esas políticas, cortemos DACA, cortemos TPS, hacer decisiones que sean hasta cierta manera un poco extremas. El problema de Joe Biden es que él ha tratado de mantenerse en el centro, un día escuchamos TPS para venezolanos, diferentes medidas, por otra parte escuchamos otras medidas que está siendo más fuerte, quiere mantener ese balance, y eso mismo genera una reacción en las personas indocumentadas que dicen, oye, yo llevo tiempo aquí y a mí no me han dado nada. También reacciona en la persona que como Bianca que dice tiene que ser más fuerte en el tema fronterizo, entonces genera una desatisfacción no solamente en el partido contrario, en el grupo contrario, sino que en ambos lados, y eso crea una perspectiva que cuando la unes todo el mundo dice, el tema migratorio no lo pueden controlar, ya sea que seas como en la posición de Bianca, o quizás incluso como yo que diga, debería de hacer más en el tema de DACA, por ejemplo. Para mí es muy simple, porque se convirtió en un problema, porque la opinión de las personas que viven en los Estados Unidos ha cambiado con respecto a la inmigración, con respecto a la seguridad fronteriza, porque se convirtió en un problema. Porque hoy, de acuerdo a esa encuesta de CBS, una mayoría de los hispanos está a favor de deportar inmigrantes indocumentados porque entienden que el descontrol migratorio en los últimos años se convirtió en un problema, un problema que antes no se sentía de la misma forma, y no es porque simplemente sea una narrativa política, una desinformación, una campaña, una estrategia. O sea, créanme, los republicanos no son tan hábiles en ese aspecto como ustedes creen. No lo son. Se convirtió en un problema. Cuando hay personas de ISIS ingresando por la frontera sur, que son una minoría, pero son personas de ISIS, del cartel de los soles, del tren de Aragua, bandas criminales violentas, barbáricas, primitivas, de Latinoamérica, del Medio Oriente, se convirtió en un problema y a las personas no les gusta. Razón en el sentido de que así se vuelve el tema. Pero al mismo tiempo hay algo graso, que se desconoce, que es real, y es que aquí tengo los datos. Hay varios estudios, múltiples estudios, que dicen que la inmigración tiene un efecto neto económico positivo. Y los estudios lo calculan en más de 600 mil millones de dólares al año en impuestos. ¿Por qué esa parte no se ve? ¿Por qué esa parte no se ve dentro de esta discusión? Digo, y rápidamente, en China quieren más migrantes y gente joven. En Europa están buscando más gente joven. Y aquí nos llega un montón de gente joven y estamos diciendo, en lo neto es malo, cuando en lo neto no necesariamente es en lo malo. ¿Quién quiere responder primero? Yo quiero. Mira, cuando vamos a ver los reportes de por qué Estados Unidos no entró en una recesión de años durante COVID, fue precisamente por la mano de obra de los migrantes. No solamente los que estaban aquí, no solamente como personas como nosotros, que estamos legalmente en Estados Unidos, pero personas que no tienen papeles. Esas fueron las personas que pusieron la economía de los Estados Unidos en sus hombros. Aparte de que los estadounidenses no están teniendo la misma cantidad de hijos que antes, necesitamos a los migrantes, porque al final del día, si no contamos con ellos, la economía de los Estados Unidos se va a ir a pique. Mira, hay dos problemas. Primero, que si los demócratas no estuvieran constantemente hablando de que hay que abortar, tendríamos más personas en este país. Segundo, que estaríamos hablando de una inmigración legal, lo cual sería mucho más beneficioso a nivel neto. Pero ya vemos también que la narrativa de los demócratas es que quieren mantener la inmigración ilegal para la mano de obra. Claro, porque para ellos la mano de obra barata es mucho más importante y es lo que contribuye a la economía. Los estudios que demuestran ahí también demuestran que la inmigración legal es lo que más ha contribuido a nuestros impuestos, o sea, en impuestos para nuestro neto, el GDP. Pero la inmigración ilegal es lo que menos ha contribuido, lo que más ha impactado y afectado nuestros programas, no tan solo el sistema de salud, porque han requerido servicios de emergencia básica que no se le puede negar a nadie independientemente de su estatus migratorio. También está afectando nuestro sistema educativo, que hay más niños que tienen que ir a la escuela, que de repente requieren más atención. Medicare está siendo financiado por el dinero que las personas indocumentadas apuntan en impuestos y no reciben nada a cambio. Yo tengo otros estudios. Por Dios. Está del Federation for Immigration Reform, el Centro de Immigration Studies y el Heritage Foundation que demuestran que son mil millones, más de 100 mil millones que afectan más este impacto de la inmigración ilegal de lo que nos beneficia. Perfecto. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Es un tema muy importante. Y vamos a verlo desde la perspectiva demócrata. Está la estratega demócrata María Rodríguez. María, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias por darnos unos minutos. María, piensas tú que este tema migratorio, dando el giro que está dando, es un tema que le puede costar las elecciones al presidente Biden? Bueno, primeramente somos 50 millones de latinos que viven en los Estados Unidos y en el año 2050 tenemos 100 millones. Y entonces, sí, claro que somos importantes. Nuestra voz importa. 36 millones de latinos son elegibles para votar. Entonces, cualquier persona que se esté postulando para presidente depende también de ese voto latino. Y perfecto, eso es cierto. La importancia del voto hispano es cada vez más grande, es cada vez más evidente. Pero también lo que nos estamos dando cuenta es que comparativamente con meses anteriores y elecciones anteriores, los demócratas y el presidente Biden no están siendo acompañados de la misma manera en que acompañaban los latinos a estos candidatos. ¿Crees que se va a seguir deteriorando o el tema migratorio va a seguir deteriorando ese respaldo de los hispanos al presidente Biden? Bueno, Biden está entre la espada y la pared, entre tomar decisiones para ayudar a los inmigrantes y también mantener la paz con los republicanos. Entonces, tomando esas medidas, hay algunas personas que están molestas. Él sí ha intentado en muchas ocasiones de reparar el caso, esta situación, pero no quieren reparar el caso. Los republicanos no quieren reparar este caso, este problema, que sí tenemos un problema. Pero, ¿por qué no se quiere reparar? Porque si Trump corre para presidencia, ¿qué entonces va a tener que discutir? La discusión de él siempre ha sido que tenemos que parar a los inmigrantes, tenemos que poner barreras en la frontera, porque los inmigrantes son criminales. Y aquí el único criminal que yo veo ha sido Trump. ¿Cuál realmente es el sentimiento de los hispanos frente a la migración irregular y frente a la migración y la crisis migratoria que estamos viendo? Desde tu perspectiva, si te pregunta un americano, público en general, oye, ¿realmente qué piensan los hispanos frente a la crisis de la frontera? ¿Qué piensan los hispanos? Lo que pasa es que no hemos enfocado solamente en mirar los negativos. No nos hemos enfocado en qué ayuda a los inmigrantes cuando entran al país. Y no nos enfocamos en qué son seres humanos y cómo son, y son familias que buscan ayuda, igual que todos los otros latinos que hemos entrado en una base legal. Todos estamos buscando lo mismo, el sueño americano. Entonces, lo que me estás diciendo es que la mayoría de los hispanos, si no están de acuerdo con la regularización de los inmigrantes indocumentados, es porque no tienen en cuenta el tema humanitario, es lo que me estás diciendo. Humanitario y todo se ha basado en cosas negativas. ¿Por qué no hablamos también de la cosa positiva que los inmigrantes han traído al país? Claro. Quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que ahora el tema migratorio ha cobrado tanta relevancia, no solamente dentro del público hispano, sino dentro del público general votante en Estados Unidos? Las elecciones ya vienen, noviembre, y cuando Trump corrió en el 2016, eso fue un tema muy grande para él, y él quiere seguir todavía con el problema de inmigración para asustar a las personas para que así vayan a votar más. Sí. ¿Sientes que los votantes latinos, que los votantes hispanos han endurecido su actitud, su postura frente a la inmigración? Yo he visto que sí, algunos sí, pero creo que sí, el tema cambia, las cosas positivas que sí dan los inmigrantes. Por ejemplo, yo escuché anterior, todos pagamos impuestos, los inmigrantes indocumentados también pagan su impuesto, y no les regresa nada para atrás. Entonces, algo que deberíamos de también ver, también abren negocios que ofrecen trabajos, eso es algo positivo para la economía, eso no lo vemos, eso no lo publicamos lo suficiente para abrir el corazón a esas personas que están molestos por la inmigración. Según tu perspectiva, ¿crees que los hispanos que una vez regularizan su estado en el país, su estado legal en el país, obtienen la posibilidad de votar, se olvidan del resto de los demás hispanos que no lo han hecho? Algunos, pero no creo que es la mayoría porque todavía tienen familia que son inmigrantes. Y estoy tratando de entender un poco como la perspectiva tuya desde la óptica demócrata, ¿es más importante para un votante hispano asegurar su voto frente al tema económico que al tema migratorio? Económico, yo diría. Sí, es decir, el presidente Biden, según lo que tú crees, y te estoy tratando de seguir, según lo que tú crees, puede hacer todo lo que quiera en términos migratorios, pero si no le da una vuelta al tema económico, ¿no va a poder capturar el voto hispano? Necesitamos hablar de la economía porque es importante reflejar un poco más en las cosas que... Yo sí entiendo la inmigración, claro, que es muy importante porque ahora mismo estamos mirando que vienen muchas personas por la frontera y solamente nos enfocamos en que están entrando ilegalmente por la frontera. Pero la realidad es que no tenemos frontera abierta. Si hay un número ahora mismo que viene durante el día, ahí paran las entrevistas y entonces tenemos que enfocarnos un poquito más en la humanidad, por qué vienen las personas, escuchar, qué podemos hacer y entonces tratar de enfocarnos también más en la economía que en inmigración. Pero ese es el tópico porque la política es algo importante y las elecciones ya llegan en noviembre y el candidato Trump, eso es lo que se basa. Entonces, por eso tenemos que enfocarnos en esas cosas en vez de enfocarnos también en cosas que son importantes como la salud de los niños, de las mujeres, la educación, la economía, inmigración no es el único tema. María Rodríguez, analista y estratega demócrata, gracias por darnos unos minutos en el programa. Gracias, un abrazo.